hola qué tal queridos amigos bienvenidos a una nueva entrega de este su canal hoy vamos a resolver el problema del volumen que se escucha muy bajo en nuestra laptop en nuestra pc se escucha demasiado bajo y eso que viene con el volumen predeterminado que trae windows pero aún así no podemos apreciar muy bien el sonido por ello traigo dos métodos para mostrar cómo nosotros podemos aumentar hasta un 200 un 300% el volumen que trae incorporado el sistema operativo y esto porque es muy molesto cuando tenemos sobre todo un portátil que no tiene un altavoz potente y a eso se le agrega que el sistema operativo tiene un volumen demasiado bajo bien vamos a iniciar de inmediato tenemos dos métodos como dije anteriormente el primero es sin programa haciéndolo manualmente y el segundo es con programa vamos a iniciar con el que es sin utilizar programas y para ello vamos a ir a panel de control vamos a situarnos en esta parte de acá y vamos a escribir panel del control accedemos hasta allá y si a ustedes no les sale así como yo lo tengo le dan aquí y aquí pueden ver que yo estoy en categoría quizá ustedes lo tengan así o lo tengan así pero lo vamos a elegir desde categoría para que no salgan tanto iconos y una vez aquí vamos a ir hasta donde dice hardware y sonido en hardware y sonido vamos a elegir administrador de dispositivo este apartado que está aquí y vamos a darle a abrir de inmediato se abre esta nueva ventana en esta ventana vamos a elegir nuestro altavoz en mi caso es este que tengo marcado y voy a darle encima clic derecho voy hasta donde dice configurar los altavoces y aquí vamos a darle a siguiente esto es muy importante escuchen si tienen esto desmarcado ustedes lo van a marcar y si lo tienen marcado pues del en la siguiente debe estar marcado que le damos a siguiente y finalizar una vez aquí vamos a ir nuevamente aquí damos clic aquí y vamos a ir hasta propiedades y en propiedades vamos a ir hasta niveles y aquí solo me sale un solo nivel o una sola barra de nivel ustedes quizá les salgan más de una pues la dejan al cien por ciento todas si a ustedes solo les sale esta barra revisen el balance del sonido y que esté todo en cien por ciento esto lo que hace es que incline el audio hacia un lado y hacia el otro ok vamos a darle acá le damos a aceptar y ahora vamos a ir nuevamente estoy haciendo esto paso a paso para que no se pierdan a propiedades otra vez y vamos a entrar hasta este apartado aquí lo pueden visualizar vamos a ponerlo en grande para que lo puedan ver aquí está y vamos a darle a donde dice virtual zoom road y vamos a activar también este y por supuesto este vamos a darle a aplicar aceptar y con esto ya su volumen debe de estar maximizado de modo que usted puede apreciar mucho mejor el sonido pero si a usted no le funciona este método porque muchas personas le funcionan a otros no pues le traigo un nuevo método también que es utilizando un software y para ello vamos a ir nuevamente hasta acá vamos a descargar el software quiero por favor que me dejen en los comentarios cuál de los dos métodos le funcionó si el primero o el segundo para así yo saber y seguir recomendando más uno que otro aprovecho el momento para pedirle que por favor me regalen un me gusta pues ese me gusta para mí significa un mundo y eso sólo le va a tomar un segundo y te pido por favor que te suscriba a este canal para que me apoye de ese modo ok vamos a cerrar aquí y vamos de inmediato a ir hasta acá vamos a descargar el programa fx sound vamos a ir a google primero voy a dejar el link del programa en la descripción del vídeo y también estoy demostrando cómo descargarlo e instalarlo tiene una versión gratuita vamos a darle aquí en este botón y luego vamos a darle a este botón que dice download free for windows aquí empieza la descarga ya yo lo tenía descargado pero quise hacerlo en tiempo real para que ustedes vean cómo se hace vamos a ejecutar el programa de inmediato aquí le doy que si cierro esto aquí cierro bueno voy a cerrar esta pestaña porque voy a dejar esta de demostración para que ustedes escuchen el cambio de volumen cuando se activa y cuando se desactiva el programa aquí está instalando el programa ustedes van a notar la diferencia de sonido el anterior método lo realicé porque muchas personas no les gustan instalar el programa de tercero en su computadora y por ello realice el anterior método pero tiene una desventaja ese método es que no a todos le funciona y quizá varía por la diferencia de versión de windows entonces este método le funciona tanto para windows 7 windows 8 windows 10 ok instalando este software bien una vez instalado el software le va a arrojar un icono en el escritorio en este caso yo tengo el escritorio desactivado y lo voy a buscar desde aquí tengo los iconos del escritorio desactivado vamos a ejecutar este programa que se llama fx sound y nos situamos acá vamos a enfocar vamos aquí y aquí está el programa lo abrimos desde aquí cerramos esto perdón aquí vamos a elegir entre desactivar ahí está desactivado y activar ustedes van a apreciar la diferencia vamos a poner un audio a reproducir procuren que el volumen de su audio esté al 100% ahí pueden apreciar la diferencia entre activar y desactivar el programa cuando está en color rosado es que está activado como un color rosa vamos a darle nuevamente los y 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 no apreciar la diferencia de sonido y espero que esta herramienta le haya sido de mucha utilidad por favor recuerden comentar y